de fuera. La demócrata de California, Julia Bromley, ha presentado una proposición para eliminar las palabras husband and wife y que solo se pueda usar en los documentos oficiales la palabra esposo, que es neutra. ¿Estás de acuerdo? Honestamente, yo creo que uno debe dar opciones a las personas. Yo soy un demócrata, soy de mente abierta. Si una persona quiere usar otro término que no sea hombre y mujer, ellos tienen el derecho a hacerlo. Yo creo que darle opción a las personas es una idea buena. No creo que debemos eliminarlo, pero dar opción a las personas. Me parece, estoy en contra de eso porque el lenguaje es fundamental que los términos los reconozcamos tal y como son. Y el lenguaje es precisamente de unas herramientas que vemos del marxismo según se aplica en la cultura. Todos los postmodernistas son marxistas y aquí lo que hay es una guerra contra la familia. O sea, esto es el antesal y el lenguaje es identificable. O sea, ellos mismos los dicen que el lenguaje es una de las primeras cosas que hay que cambiar. O sea, derrida, o sea, la deconstrucción del idioma es fundamental para lograr los objetivos. Entonces, basado en eso, al contrario, conspira contra la noción de la igualdad ante la ley y toda esta serie de preceptos. Yo creo que estoy a la izquierda de los dos. Yo me hago otras preguntas, ¿no? ¿Por qué nadie discute que las mujeres pierdan su apellido? Yo a mi esposa le dije, por favor. O sea, ni siquiera los demócratas o que los hijos solo lleven el apellido del padre. Me llama la atención que los demócratas no den esa batalla y den otras batallas que me parecen más absurdas, discúlpame. Usted tiene un... 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 Usted tiene un...